Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo de Experiencias Google vamos a ver otro de los programas que más utilizo y es Google Keep. Lo vamos a ver tanto en modo de escritorio, como lo estamos viendo aquí ahora, como en el teléfono en breve. Vamos a intentar que esto dure menos de una hora que es lo que nos está durando el tema. Bueno, ¿qué hace Google Keep? Google Keep me guarda todo tipo de notas que yo quiera hacer. Por ejemplo, veo una URL que llama mi atención, la cojo, la guardo en el Google Keep y pongo unos ligeros comentarios. Entonces eso se me queda ya guardado para siempre. O veo un texto que me interesa, pues yo que sé, un texto de un libro, lo marco y lo puedo guardar como Google Keep o una foto comentada o una lista de cosas puedo guardar o alguna nota manuscrita sencilla. Puedo hacer un montón de cosas y todas esas notas las tengo guardadas y si alguien me roba el teléfono, ¿vale? Si alguien me roba el teléfono donde yo tengo todas mis notas, en un momento dado, como eso está en la nube, me compro otro nuevo teléfono cuando pueda y básicamente puedo utilizarla, o sea, tener todas mis notas ahí guardadas, ¿vale? En fin, ¿cómo creo una nota? Pues es una cosa bien sencilla. Yo aquí arriba pone añade una nota y le doy clic, le pongo un título, pues por ejemplo, nota de prueba. Y abajo, pues lo que quiero poner. Esto es una nota de prueba que incluye, por ejemplo, una URL, ¿vale? Y yo aquí pongo la URL que sea, https, dos puntos, barra, barra, keep, google, perdón, punto com, por ejemplo, que es la web de Google. Ahora, yo aquí le puedo elegir unos colores, por ejemplo, tenemos aquí opciones de fondo y yo lo digo que lo quiero poner con el fondo en este color, azulón, ¿vale? También tengo la posibilidad... ¡Upp! Perdón. También tengo la posibilidad de ponerle un pin, ¿vale? ¿Qué me va a hacer este pin? Pues este pin, al cerrar, me va a hacer que esté de las notas primeras. Fijaros que están aquí todas las notas que pone fijadas, ¿vale? Pues como mi lista de la compra, esto de experiencia Google, algunas cosas que estoy haciendo con mi hija, pues eso me aparecerá arriba fijado, porque abajo están todas mis otras notas, aquí en revoltillo. ¿En revoltillo? Pues no, en revoltillo no están, porque cada vez que creo una nota le puedo poner una etiqueta. ¿Veis aquí, en este lateral izquierdo, yo tengo todas las etiquetas que he ido usando? Pues una que se llama general, accesos, alegres, cosas de audio, documentos, esquemas, temas de extranjería, fotos, informática, etc. Y yo, por ejemplo, si me voy a informática, bueno, tengo cosas de audio. Le doy clic en audio y me salen todas las notas donde yo veis aquí esta pequeña etiqueta que pone audio. Bueno, pues eso quiere decir que son temas de audio, de URLs que he ido encontrando, o vídeos de YouTube, ¿vale? Que me aparecen en estas notas. Si yo, en esta nota, le doy clic, pongamos por caso, a la URL, le doy y me abre esa nota en concreto, lo que me estaba haciendo, que era mandar a esto, a lo del Voice Isolator, por ejemplo. Por ejemplo, informática, pues lo mismo, cosas de informática, que yo veo que son cosas para el Space Quest, donde conseguir las teclas de la etiqueta, un juego que yo uso mucho, de informática, cómo crear proxy de Telegram, lo he ido creando todo por aquí, ¿vale? Por ejemplo, yo veo esta de Equalizer IPO y pone que es de informática, pero yo puedo darle aquí a los tres puntitos, ¿vale? Lo vamos a abrir para que se vea más grande, darle a los tres puntitos y le digo que quiero ponerle otra etiqueta, ¿no? Le digo cambiar etiquetas, yo doy cambiar etiquetas y esto, Equalizer IPO, más que de informática, es de audio. Entonces yo le doy ahí y veis que me pone audio e informática. Le doy cerrar, esto no es informática realmente, o sea, a mí me gusta tener una etiqueta para cada cosa, aunque como veis, admite varias etiquetas. Por ejemplo, si yo he puesto audio e informática, Equalizer IPO me sale en informática, pero si yo me voy a audio, me va también a aparecer en audio. Lo que pasa es que yo le voy a usar, porque a mí me gusta una sola etiqueta por documento. Eso ya es vuestra organización, como lo hagáis. Entonces yo le voy a dar, veis que aquí se pone una X, le digo quitar y ya dentro de informática, Equalizer IPO no está, ¿vale? Bueno, pues eso es un ejemplo, pero otras notas de ejemplo, pues por ejemplo, con imágenes. Yo entro aquí y le digo aquí una, por ejemplo, aberraciones de la inteligencia artificial. Y veamos esta mulata con tres brazos generada por inteligencia artificial. Y voy a crear una etiqueta aquí que se llame, le voy a añadir la etiqueta y como no tengo ninguna de inteligencia artificial, bueno, así la tengo, bueno. Si no la tuviera, simplemente la creo aquí, ¿vale? Pondría aquí el nombre que yo quiera de la etiqueta, aberraciones, por ejemplo. ¿Vale? Aberraciones. Entonces le doy crear aberraciones y me sale ahí, ¿vale? Pero también tengo inteligencia artificial, que es lo que me interesa, ¿vale? Pues ya tendría esa nota aquí abajo. La vamos a editar. Y aquí podemos seguir añadiendo cosas. Por ejemplo, añadir una imagen. La imagen de la mulata con tres brazos, ¿no? Que era para eso. Entonces yo le doy aquí, busco la foto que quiero añadir, añado esa foto, me la ha añadido, pues una chica mulata muy guapa hecha por ordenadores en una playa, pero que tiene uno, dos y tres brazos. Al principio me creó la foto y dije, ¡buoy, qué chica más bonita! Pero no, es que tiene una aberración. Y, por ejemplo, aquí le pongo un color de fondo, si yo quiero, por ejemplo, pues esta nota, ¿vale? Ya le doy cerrar y directamente esta nota se me habrá creado dentro de una etiqueta que se llama aberraciones. la vemos ahí y en inteligencia artificial la vemos aquí, ¿vale? No está en informática, está en inteligencia artificial. Por ejemplo, a mí esto de aberraciones no me interesa, lo voy a borrar y aquí donde pone la etiqueta de aberraciones, pues en un momento dado puedo quitar esta etiqueta, ¿vale? Si quisiera, ¿vale? Es, bueno, pues es cosas que puedes hacer. ¿Ok? Bueno, notas. Aquí al ver las notas tenéis la posibilidad de poner en esta vista o en esta otra vista donde se va a ir saliendo de una en una más hacia abajo. Tenéis aquí la posibilidad. La configuración, no vamos a entrar mucho en configuración porque tiene poca cosa realmente. es a qué hora da los avisos predeterminados y toda una serie de cuestiones que no tienen mucho sentido, ¿vale? Que podéis utilizarlo cuando queráis. Tenéis para poner el tema oscuro, para poner una serie de cosas. o sea, no vamos a pararnos ahí. Vamos a crear otra nota, pues que se llame otra aberración. Pues aquí, para que usas un tenedor en una turbina de un avión. Ahora vais a entenderlo. Vale. ¿Para qué usas un tenedor en una turbina de avión? Y le damos aquí a añadir imagen, busco y le digo esta. Entonces, nótese que esta señorita hecha por ordenador es una mecánica de un avión, ¿vale? Está trabajando en una turbina, pues tiene, está empleando un tenedor. No me preguntes para qué. Para, o sea, no le preguntéis, preguntarle a la IA para que usa un tenedor en una turbina. Pero es que además, no sé si os habéis fijado que esta mano tiene cuatro dedos, no tiene cinco, y esta señorita tiene una, dos y tres brazos. O sea, pues bueno, otra aberración. La vamos a poner un colorín, por ejemplo, yo que sé, azul, y ya tiene su etiqueta, o no, no me acuerdo. Le damos aquí, añadir etiqueta, y la que queremos es inteligencia artificial. Me voy hacia abajo, tengo inteligencia artificial, y listo. Cerrar. Entonces, ya, si me voy a inteligencia artificial, ya tengo dos notas con dos aberraciones, como puedan ser estas, que, bueno, son aberrantes. Por ejemplo, yo tengo una etiqueta que son recetas, donde yo voy guardando todo tipo de recetas. Muchas son simplemente enlaces, por ejemplo, esta que pone receta de falafel, yo le doy click, le doy abrir el enlace, y me abre la receta de falafel, donde la había encontrado. Pero, por ejemplo, esta otra, es una receta que yo he escrito a mano, cebolla morada con tomate y cilantro, y la he ido, es una ensalada típica de Ecuador, y la he ido escribiendo todo lo que necesito, y todas las preparaciones, y todo esto, y lo he metido en recetas. Entonces, que entendáis un poco que, bueno, pues podéis crear diferentes imágenes, diferentes tipos de notas. Dentro de, podéis, otro tipo de nota que podéis crear, pues con un, bueno, luego lo veremos en el teléfono, porque puedes crear un dibujo, ¿vale? A mano alzada. Bueno, las notas, que vemos aquí en esta nota, por ejemplo, muy importante que yo tengo, que es de la lista de la compra, ¿vale? Yo tengo aquí una nota que se llama lista de la compra, que como es tan importante la tengo fijada, veis ahí el indicador de fijado, donde básicamente lo que apunto son las cosas que tengo que ir a comprar de comida, ¿vale? En este caso yo tengo pendiente bajar a porajos, chifles, que son como plátanos fritos cortados en láminas, el cilantro y el picante. Típica nota de compra de una persona que está casada con alguien ecuatoriano, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es que yo voy a la compra y voy tachando o voy añadiendo las cosas que necesito, pues me doy cuenta de que necesito lechuga, por ejemplo. Pues como lo tengo por aquí abajo, ¿vale? Que las tengo tachadas con lo que ya he cogido, pues la puedo revitalizar quitándole la marca o añadiendo aquí algo, por ejemplo, canónigos. y al añadir canónigos, fijaros que como ya existe, me lo pone aquí, yo le doy y lo quita de aquí abajo y me lo pone aquí arriba. Si hay algo que yo pongo aquí que no está, pues qué sé yo, yo qué sé, gambones, a ver si lo tengo. Gambones. Pues por ejemplo, como no existe, va a aparecer nuevo en esta lista, yo le doy intro y ya tendría los gambones, etc. ¿Qué es lo bueno de las notas de Google Keep? Que las puedes compartir. Si nos vamos abajo, vemos aquí tres iconos que son tres personas con las que yo estoy compartiendo esta nota. ¿Qué es lo que hago? Pues que al compartir esta nota, ¿vale? puedo que ambos yendo con el teléfono, mi mujer y yo vamos al supermercado y con la nota de la compra en el teléfono podemos ir marcando lo que ya hemos ido cogiendo y si yo, por ejemplo, cojo la leche, ¿vale? La marco, le hago clic sobre la leche, desaparece y a ella, en su nota, cuando ella vea la nota de la compra, pues directamente no está la leche, ¿vale? Se ha desaparecido. Si ella coge los canónigos y le da clic a mí, cuando yo entre a ver en mi teléfono la lista de la compra, pues me va a haber desaparecido los canónigos, ¿vale? Y de ese modo nos podemos ir coordinando los dos con la lista de la compra. ¿Cómo se hace esto de compartir una nota? Pues bueno, supongamos que yo quiero compartir esto de aberraciones de la IA, pues esta nota, por ejemplo, yo tengo aquí el icono este de colaborador, le doy y pongo a quien quiera, puede ser de mi grupo familiar, ¿vale? O puede ser una persona en concreto, por ejemplo, qué sé yo, se lo quiero compartir a mi mujer, ¿no? Entonces, yo pongo aquí el correo de mi mujer, que lo tengo por aquí, le doy clic y automáticamente, al dar guardar, esta nota, ya veis que ahí aparece el icono de que está compartida, se ve la foto en pequeñito de mi mujer. Yo doy cerrar y ahora esta, pues lo mismo, esta también quiero compartirla, le doy aquí, busco a la persona, recleando, simplemente, me lo busca en mis contactos o si lo escribes completo, si no está en tus contactos, escribes completo el nombre, la email de Google, le das a guardar y a partir de ahí, esas dos notas están compartidas con ella. ¿Que lo quiero dejar de compartir? Pues vuelvo a darle al compartir, busco aquí la X, lo quito, guardar, ya no estaría compartida esta y esta hago lo mismo, voy aquí a colaboradores, donde pone la X, lo quito, guardar, y cerrar y ya he dejado de compartir esa información. Como veis, es montándolo básicamente por distintas etiquetas, yo en un momento dado puedo tener todas mis notas perfectamente seleccionadas. Por ejemplo, yo tengo aquí mancuentro, pues estos son temas que yo quiero tratar en el mancuentro. Entonces, los enlaces me los voy guardando ahí, el mancuentro, es un podcast mío de contenido político, pues bueno, yo todos los temas que voy a tratar los tengo aquí. Los temas que ya he tratado, pues puedo borrar la etiqueta. Por ejemplo, este no me interesa que ya lo he tratado, pues voy aquí a tres puntitos y le digo eliminar nota y esa nota y esa nota queda borrada, ¿vale? Como siempre se quedan en la papelera de reciclaje, ¿vale? En la papelera de reciclaje están todas las notas que yo he ido borrando últimamente. Entonces, bueno, pues tenéis ahí toda esa serie de notas que podéis ir creando y las vais poniendo con distintas etiquetas. Vamos a ver cómo es esto en el teléfono, ¿vale? Entonces vamos a ir al teléfono, aquí tendríamos mi teléfono y aquí entramos en notas, en Google Keep, en notas. Yo le doy y ahí tengo todas las notas, incluso esta que he creado. Pues fijaros esta nota, experiencia Google, voy a abrirla. ¿Qué es esta? Es la nota donde yo voy guardando los vídeos que he ya firmado sobre la experiencia Google. Fijaros, filmé ya el de introducción, el de Gmail, el de Google Drive, el de Google Fotos y ahora estoy haciendo el de Google Keep. Después viene calendario, contactos, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, el de Maps, el de Meet, el de Google Lens y más que vamos a ir grabando, ¿vale? Pero en principio pues tenemos lo que voy haciendo es cuando ya he grabado un vídeo, lo marco, se va aquí abajo, Google Keep y ya pues así sé cuál es el siguiente que tengo que grabar, ¿vale? Vamos a dejar el de Keep porque estamos todavía grabándolo. Bueno, pues nos vamos atrás y bueno, como veis aquí están todas las notas, las puedes ver así o si le das al icono este de arriba las puedes ver de esta otra forma, ¿vale? Funciona, digamos, exactamente igual. Una nota la puedes, por ejemplo, quitar, esta nota de prueba que ya no me interesa ni de que esté fijada porque le podría desfijarla, pero lo suyo es a los tres puntitos esto de aquí abajo, bueno, puedo hacerle cualquier cosa a la nota, por ejemplo, cambiarla el color y le digo que ahora en vez de ese va a ser este color, ¿vale? Y listo, ¿ok? Simplemente dando hacia atrás pues esa nota habrá que ha cambiado de color, lo podemos ver, ¿veis? Ha cambiado de color o la puedo abrir, ¿vale? Y entro aquí a los tres puntitos, le doy y lo que quiero es eliminarla, bueno, pues la elimino y esa nota desaparecerá, desaparece de aquí y por supuesto desaparece de mi escritorio y de todos los sitios, ¿vale? Como veis es muy cómodo, por ejemplo, aquí en el teléfono yo sí que puedo crear una nota que sea un dibujo a manual ceda, entonces, por ejemplo, yo voy a crear una nota, ¿veis? dándole aquí al más, crear nota, le pongo un título porque se llame árbol, por ejemplo, ¡uh! Se me va al dedo, árbol, esto es un dibujo de un árbol, por ejemplo, y aquí yo le doy al más este pequeñito y le digo que lo que quiero añadir es un dibujo, entonces me aparece esto así y yo tengo aquí bolígrafos, le voy a seleccionar el color verde, ¿vale? pongo así con la copa del árbol, por ejemplo, ahora selecciono el marrón para el tronco, ¿eh? la mitad y yo que sé, ahora aquí pues le digo lo que es por si estás un poco ciego, que esto es un árbol, si tenéis a Stylus va a funcionar mucho mejor que con el simple dedo que con el simple dedo que yo estoy dibujando con el dedo, claro, ¿vale? entonces yo ya aquí le doy a la flecha para atrás y me va a crear una nota, ¿vale? con un árbol, ¿ok? si yo me voy para acá abajo tengo que tener esa nota, ¿veis? árbol con el este y esta por ejemplo le puedo dar clic aquí y decirle aquí en los tres puntitos ¿vale? en los tres puntitos una etiqueta selecciono una etiqueta y le digo que es por ejemplo de esquemas, ¿vale? por ejemplo esquemas lo he seleccionado y ahora al volver hacia atrás pues esa nota ya está, aquí pone esquemas si yo en estas tres rayas selecciono la etiqueta de esquemas me va a sacar todas las notas que tengan esa etiqueta pues estos esquemas de cómo conectar una mesa de mezclar un esquema explicando por qué lo de las chemtrails es mentira y esta por ejemplo que es lo que yo acabo de hacer un dibujo de un árbol ¿vale? como siempre yo puedo dar a esa nota a los tres puntos a ver a los tres puntos y la puedo eliminar ¡pum! y ya está esa nota desaparecerá ¿vale? si yo me voy a las tres rayas a ver notas en general le doy a notas y ya me vuelven a salir todas las notas que yo que yo tenía ¿vale? e incluso pues eso ya os digo que las que tengáis por en un momento dado con distintas cuestiones vamos a otro punto buscar vamos que ya sabemos que la potencia de todas las herramientas de Google es la búsqueda entonces yo puedo buscar aquí pues imágenes por ejemplo todas las notas que son una imagen le doy ahí y vemos todas las notas en las que yo he añadido una imagen ¿vale? o puedo darle a buscar y le digo todas las que contengan una URL pues ahí tenemos todas las que tienen una URL o le doy a buscar buscar notas pues por ejemplo de una etiqueta determinada ¿vale? entonces yo le doy he dado al más busco y le digo bueno por las que sean de inteligencia artificial doy aquí click y me va a buscar solo las que están de inteligencia artificial incluidas dos que están en la papelera ¿vale? porque lo que tengo en la papelera lo va guardando ahí estos de otros intentos de filmar el vídeo que he tenido un pequeño problema bueno si me voy para atrás buscar notas yo puedo buscar notas con cosas por ejemplo notas que sean de comidas pues yo le doy y aparte de mis recetas pues la lista de la compra porque son obviamente cosas de comida yo puedo ir para atrás y decirle buscar aquí donde pone cosas le doy al más y tengo pues sitios por ejemplo y veis aquí que yo tengo una serie de sitios que quiero probar ¿vale? comida mexicana lo que sé cosas por ejemplo o puedo buscar aquí una palabra en concreto ahí escribo por ejemplo patata y entonces pues me saca la lista de la compra porque en las que he cogido ya hay patatas pero esta receta de lentejas lleva patatas y aquí encontramos cómo hacer una tortilla de patatas y todo ese tipo en cualquier sitio que me aparezca la palabra patata me la saca ¿vale? esos son ejemplos de cosas que puedo buscar como siempre también puedo buscar notas que comparto con una persona si donde pone ahí personas yo le doy a mi mujer pues me aparecen todas las notas que comparto con ella entonces básicamente comparto la lista de la compra nada más antes cuando le di a compartir en las de inteligencia artificial pues si yo comparto esta nota aquí en los tres puntos colaborador pongo el nombre y la selecciono pues bueno básicamente lo que hago es eso es ir compartiendo con personas ¿vale? ya digo que las podéis buscar las que estéis compartiendo con una persona lo que sea incluso podéis buscar por colores dice las que tengan el fondo rojo pues me saca las que tienen el fondo rojo ¿vale? o sea la potencia de la búsqueda como siempre es muy grande ¿vale? aquí tenéis todas las cosas que queráis que hayáis compartido ¿vale? podéis cosas buscar por palabras buscar de todo ¿ok? ahora por ejemplo yo puedo añadir también sitios por ejemplo si yo yo estoy en Google Maps ¿vale? vamos a abrirlo aquí voy a abrir Google Maps Maps y por ejemplo hay un sitio por aquí que me gusta como se come que es el figón el restaurante el figón ¿no? lo tenéis aquí si le doy clic ¿vale? restaurante el figón y ahora le digo que lo quiero compartir le doy a las tres a las tres bolitas pues por aquí veis que tengo en notas de keep le doy clic ahí ¿vale? él me propone aquí la nota y le doy guardar por ejemplo entonces si yo me voy ahora a Google Keep estará por aquí Google Keep hay una nota nueva que es este el restaurante el figón si yo la abro le puedo poner un título el figón en Galapagal que es un restaurante ¿vale? y le puedo poner un color por ejemplo yo que sé verde si quiero o verde clarito así me gusta más y por supuesto le puedo poner una etiqueta y yo casualmente tengo etiquetas aquí abajo etiquetas tengo una que es sitios sitios es donde tengo restaurantes y cosas que apunto ¿vale? pues por ejemplo sitios si yo me voy para atrás esa nota ya pone sitios y directamente si yo aquí en las tres rayitas me voy a la etiqueta sitios ¿vale? aquí abajo sitios yo le doy y tendría todos los sitios que quiero visitar ¿vale? por ejemplo aquí tengo uno que es Barak Burger el figón que acabo de añadir ¿vale? Barak Burger si yo le doy a Barak Burger me sale aquí el enlace ¿veis? de Google Maps si yo le hago clic le digo que abrir y automáticamente me abre la información del restaurante de un burguesería que está en torre lodones y me saca toda la información de eso cuando si yo en un momento dado busco un sitio que digo ah pues voy a ir a este pum lo busco y puedo si yo por ejemplo puedo buscar aquí el tablao hay uno que se llama el tablao y está en la carretera de Galapagar le voy a dar clic ¿veis? aquí está el tablao por lo mismo yo le digo ah pues quiero guardarlo le doy a los tres puntitos busco Google Keep aquí clic ya estaría le puedo dar guardar y si ahora me voy bueno tengo aquí abajo la opción de ver pero vamos si me voy al Google Keep y veo todas las notas notas aquí arriba pues una de las que he añadido últimamente está aquí el tablao lo mismo le doy clic le puedo poner un título que se llama el tablao que también está en Galapagar ¿vale? y le pongo la etiqueta tres puntitos etiqueta etiquetas de sitios por sitios ahí la tenía y entonces ya me voy arriba voy hacia atrás hacia atrás y ya si yo me voy a sitios aquí clic y busco sitios aquí sitios pues ya me pone el tablao en Galapagar y puedo ir a verlo ¿vale? este lo voy a dejar sin color porque a mí no me gusta todo el color vale bueno pues lo veis aquí podéis añadir ya os digo podéis añadir sitios de Google Map podéis añadir sitios normales por ejemplo perdón buscarnos vamos a añadir una nota aquí abajo con el más y le digo por ejemplo Google Keep Google Keep Google Keep vale y pongo la dirección de Google Keep pues por ejemplo https dos puntos barra barra keep keep punto google punto com y y y ya está entonces ahí ya pues lo pongo programa para tomar notas por ejemplo lo tenéis ahí y como veis pues en un momento dado yo le doy a los tres puntitos le digo etiquetas y esto por ejemplo es urls yo tengo un sitio que pone urls lo marco ahí con urls boom boom y si me voy a las tres líneas y busco urls en urls me va a salir google keep vale bueno pues ya os digo esto es básicamente google keep hemos visto los tipos de notas que podemos crear hemos visto las búsquedas super potentes hemos visto las etiquetas para organizarlo podemos crear notas que sean una lista de la compra por ejemplo pues yo creo aquí una que se llame to do por ejemplo y aquí donde pone añadir nota yo siempre tengo la posibilidad de darle tres puntos y decir mostrar casillas pues cosas que quiero comprar que tengo que hacer ir a la compra cambiar aceite coche pagar pagar multa etc y yo le doy a cerrar y tendría esta nota como es importante la voy a poner fijada le doy aquí al fijar entonces se me va a ir ahí yo la puedo poner donde yo quiera la puedo cambiar de color pues como es importante lo pongo en rojo por ejemplo y y y la primera entonces es la primera nota que tengo roja y todo esto en fin hasta aquí el programa de hoy de google keep por favor suscribiros darle a la campanita ponerme algún comentario que eso ayuda a que el vídeo se mueva y sin más pues bueno deciros que que seguiré sacando vídeos cada semana cada lunes vais a tener un vídeo nuevo y espero que os sea de vuestro interés sin más me despido adiós gracias 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 gracias